Ahorita nos vamos a meter ahora en este avión Ahora yo voy a hacer cámara ¿Le apague? No, está caminando Ahí tenemos a Chris Nos vamos a meter por la cola del avión Vamos a entrar por la parte trasera Esta es la cola, bueno, no se mira bien porque estamos medio abajo Esta es la puerta y esta es la rampa para subir Ahí se mira una ala con estas cosas, hélices Ok, ahí vamos viendo a Chris que va a subir Di hola Hola ¿Qué estás viendo Chris? Lo que no me gusta es lo moderno que es la bolsa de basura De ahí Sí ¿Qué estás haciendo Chris? Tocame en ti ¿Eh? Tocame en ti ¿Qué? ¿Qué es esto? Pues alguna especie de avión No Tocame en ti No, no Alguien Gracias.